Hola, hola mi gente bella. Muy buenas noches. Miren, así nos quedó nuestro árbol de Navidad. Está hermoso. Los niños casi rompieron todas las esferas, pero ahí está lo que quedó mi gente bella. Miren mi gente bella, ya les llegó su Navidad adelantada a mis niños. Mi hermana les regaló ya unos regalos. Mijo, la cara ponla para acá, para que te vea la gente bella. ¿Les gustaron sus regalos? Sí. ¿Están bonitos? Sí, tía. Dile gracias, tía. Gracias, tía. ¿Y yo también, yo también? Sí, mi amor. Gracias, tía. Dice que están hermosos sus carros. ¿Y tenemos un dinosaurio? Sí, mi amor, allá no hay un dinosaurio adentro. Él le sacó los carros y puso un dinosaurio. ¿Para quitar uno de los carros? Sí, mi amor. Pues sí, mi gente bella, quiero felicitar a mi amiga Mari Tostado. Amiga, ya llegaste a Salud Nuca. Felicidades. Te deseo el mejor éxito del mundo. Bendiciones y mil felicidades por ti. Me da mucho gusto por ti, amiga. No había tenido la oportunidad de meterme a mi YouTube y me metí y entonces vi un video de mi amiga y ya llegaste a Salud Nuca. Amiga, felicidades, abrazos, besos de mi parte y felices fiestas navideñas y éxito duradero en tu canal, amiga. Bendiciones. Bueno, mi gente bella, pues miren, nada más era para mostrarles mi árbol. Compramos muchas esferas, pero miren, eso fue lo poco que los niños dejaron. Todas las arrancaron, duró un ratito. Pero bueno, vamos a ver si agarramos otras y si no, pues con esas, con lo que hay, mi gente. Hay que acomodarse con lo que haya. Papi, despídete de las gentes bellas. Bye, bye. Bye, bye. Y te amo, tío, por el regalo. Ay, que te ama. Gracias, hermana, a ti, a tu esposo, a los niños. Yo también, yo también. Mi niño, yo te amo mucho. Pues sí, mi gente bella, muchísimas gracias. Saludos y que tengan una excelente noche. Gracias, mi gente bella. Saludos.